¡Gracias! La escuela de fútbol de Puente Nacional es una entidad que forma niños, niñas y jóvenes deportivamente. Tiene cinco categorías donde la preparación se hace a fondo, con profesionalismo y responsabilidad. Tenemos equipos en la categoría pichoncitos, pre-infantil, infantil, pre-juvenil y tenemos un grupo de alumnas en la categoría pre-juvenil. Cada categoría está trabajando seis horas semanales. En total son 120 alumnos que se están preparando para, con el tiempo, llegar a ser unos deportistas de alto rendimiento. En el momento se lleva a cabo un convenio con el Club Deportivo Cali y a la fecha hay jugadores que ya se desempeñan en la Liga Profesional. Alberto Pardo León, el profe, es la persona que lleva avante este proceso. A la escuela asisten alumnos que hacen grandes esfuerzos para llegar al entrenamiento. Deben desplazarse desde el sector rural por agrestes caminos. Hola, me llamo Sergio Fabián Barrantes, vengo de la vereda Popoita. El transcurso de ahí hasta Puente es de cinco kilómetros. Me tengo que sacrificar para poder venir a entrenar y algún día quiero llegar a ser un futbolista profesional. Hola, mi nombre es William Hernán Zúñiga, vengo de la vereda Delicias, aspiro a ser un gran futbolista en la vida. Hago un esfuerzo diario de caminar 45 o 50 minutos para venir al campo de entrenamiento. Entreno cuatro veces a la semana. Igualmente le agradezco al profe por su inmensa colaboración, por ayudarnos en el fútbol, que es algo muy bonito en la vida. La escuela de formación deportiva aporta a los niños y jóvenes del municipio espacios para el sano esparcimiento y desarrollo del tiempo libre. Pero aún falta mucho por hacer que con su ayuda se puede lograr. A Caracol, agradecerle por haber venido hoy acá a ver esta cantidad de alumnos, de muchachos del campo, que le están poniendo el alma a lo que hacen. Gracias.